Primeramente, quiero comenzar diciendo al Señor, gracias mi Señor Dios, gracias, gracias por iluminar mi camino, tomar mi maleta, emprender el viaje y llegar a hacer esta gran fiesta patronal en honor y gloria a Santo Tomás Apóstol. Gracias mi Señor Dios, por darnos salud, bienestar y hoy compartir el pan y la sal en esta gran fiesta. Gracias mi Señor Dios, por darnos la gentileza de hoy reunidos todos, compartir y convivir esta gran enorme fiesta y en este gran sensacional jaripeo. Hoy también te pido mi Señor Dios, por esa familia que quizás no pudo venir, estará atravesando un momento difícil. Tú serás el mismo mi Señor Dios, encargado de brindarle la fortaleza para salir adelante de ese problema que estoy teniendo. Y que tú también te encargarás de reunirnos nuevamente el próximo año si así Dios lo quiere. Mi querido Dios, hoy, hoy te habla tu hijo, así es, tu hijo el jinete, el caporal, el fronteo, el ganadero, público que hoy nos acompaña, nosotros, nosotros, tus hijos, los narradores. Y mi querido Dios, te pido que me protejas en cada uno de los pasos que nosotros hemos de dar y nos perdones en cada uno de los errores y errores que cometeremos en esta vida. Mi querido Dios Todopoderoso, si hoy es mi última monta, mi último tampoco, mi última participación como ganadero, yo te quiero pedir que allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria, tú te digas, pasa, 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 hijo mío, que tu boleto de entrada ha sido comprado. Amén, amén, amén. ¡Venga el aplauso! ¡Venga la pierna en el escenario! ¡Venga la pierna en el escenario! Gracias, gracias por habernos acompañado en nuestra emoción, nos podemos seguir, y amigos, bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver si voy a tener la arma de Estado! ¡Mirá a Gustavo Níñez! ¡Y tercero! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, 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 no, no! ¡Así es el show de la maquilla! ¡Señores! ¡Venga, venga, venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos, cuidadas! ¡Vamos a la tarde de la carrera, señoras y señores! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya no le quisieron entrar! ¡Van a preparar el asco, por favor! ¡Van a preparar el asco! ¡Cuidado, señoras y señores! ¡Cuidado, señoras y señores! ¡Van a preparar el asco! ¡Adiós, venga, venga! ¡Van a preparar el asco! ¡Señores y señores! ¡Les gustó el show de la maquilla! ¡Regálenle un aplauso! ¡Adiós, venga! ¡Ay, Diosito lindo, verdad de Dios! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡Una! ¡Venga, vaya! ¡Tremendísimo, Chemita! ¡La vuelta biológica! ¡360! ¡Vaya, vaya, chamato! ¡Venga! ¡Y ahí está donde el cuidado de ese lado! ¡Suma precauciones! ¡Venga, chavalo! ¡Vaya, vaya! ¡Y ahí está! ¡Tremendísimo, Chemita, Valdésar! ¡Y ahí está amagando! ¡Está amas y santo! ¡Vení con el hombre! ¡Es el colágeno! ¡Es el colágeno que papá! ¡Vaya, la vuelta no lo presenta! ¡Merece sube! ¡Me sigue subiendo! ¡Y sigue subiendo! ¡Venga, bigacho! ¡Tremendísimo, Chemita! ¡Tremendísimo, Chemita! ¡Tremendísimo, Chemita! ¡Venga, tremendo, Miklo! ¡Tremendísimo, Chemita! ¡El cual es! ¡Mite mi amor, de tremendo, Miklo! ¡Vayan a trabajar de plástico! ¡Aguanten, Chavaleso! ¡Vayan a trabajar de los capitales! ¡Es cine, tremendísimo, Miklo! ¡Venga, Chavales! ¡Tremendísimo, Chemita, Cестere! ¡Tremendísimo, Chepeles! ¡Lizqued, el blaco es delgado! ¡Tremendo,htima! ¡Se me necesita, mi hermano! ¡Aguante, me perduda! ¡Venga muchachos! ¡Espere! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pero malísimo! ¡Y así le soporta la cabalga! ¡Me ves! ¡Sufres! ¡Me sigue siendo! ¡Y sigue sufriendo! ¡Venga muchacho! ¡Venga al centro! ¡Venga al centro! ¡Espere! ¡Qué bonito! ¡Lo van a estar agarrados! ¡Espere! ¡Venga muchachos! ¡En turno! ¡Venga Tortuga de 5! ¡Tortuga de 5! ¡Se va a venir! ¡Se va a venir! ¡Y ya les va a jugar! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Trabajen este plástico! ¡Lo van a subir las plástico duradoras rápidamente! ¡Y ya les va a dar a su tercero por el tremendísimo... ¡Y ya le ha ganado el brazo! ¡Y ya le ha ganado el brazo de este lado! ¡Sumo a precauciones! ¡Sumo a precauciones este lado! ¡Un gran ejemplar! ¡Grandes ejemplares profesionales! ¡Yo no pretendo que... ¡Parece gran ejemplar! ¡Un torero por favor! ¡Venga! ¡Un torero por favor! ¡Venga señoras y señores! ¡Aquí está mi amigo Pimpón dice! ¡Esta es mi amigo! ¡Lo sacó el brazo! ¡Viene Miklo! ¡Viene Miklo! ¡Ya salió Miklo! ¡Cuidado Miklo! ¡Con ese acornamento de zapato! ¡Señoros y señores! ¡Qué bárbaro! ¡Venga el torero de la sierra! ¡Estos son los toreros, sí señores! ¡Cuidado con ese gran ejemplar que se llama... ¡Justo del patrón! ¡Ja ja ya! ¡Va Pimpón de nuevo! ¡De salido de sacar muchacho! ¡Estamos viendo dentro del ruedo! ¡Papacito lindo! ¡Miren nada más! ¡Qué barbaridad, señoras y señores! ¡Cuidado, tonda! ¡Ay, madre mía! ¡Verdad de Dios! ¡En serio! ¡Se viene de nuevo Miklo! ¡Se viene de nuevo Miklo! ¡Ja ja ya! ¡Es el hombre que en primer momento le ha entrado! ¡Es el hombre que en primer momento le ha entrado el otro organico! ¡Es el Pimpón de la casa! ¡Adiós! ¡Ja ja ya! ¡Van preparándolos, por favor! ¡Van preparándolos, señor cabecero! ¡Señores y señores! ¡Este gran toro bravo, poderoso que hoy nos ha presentado a los grandes amigos del rancho de San Pablo y Eganiza! ¡Y el rancho ha sido tortero! ¡Ya cayó el cabezal! ¡Sí, señores! ¡Vayan a checarlo, por favor! ¡Vayan asegurando a este gran toro que hoy nos ha presentado a los grandes amigos! ¡Sí, señores! ¡Qué barbaridad! ¡Eso es el diablo, cabrón! ¡No! ¡Y cómo quieres que te quiera, Chema! ¡Si eres mujeriego! ¡Vaya, vaya! ¡Se va a venir la contienda! ¡Se va a venir la bravura extrema, caramba! ¡Se viene el hombre! ¡Se viene el hombre! ¡Vaya, vamos! ¡Espale! ¡Espale! ¡Venquite bonito, pelota de tu camarada! ¡Espale, elegante! ¡Tremendísimo, chas! ¡Viva! ¡Linga, compadrito! ¡Espale! ¡Vaya, vaya! ¡Venga! ¡Venga, chaval! ¡Mario! ¡Qué malo! ¡Tremendísimo chac! ¡Tremendísimo chac! ¡Pérez! ¡Eso es el chac! ¡Mabayente también! ¡Venga! ¡Cuidado de este lado! ¡Venga, muchachos! ¡Es la tortuga de Vilmetac! ¡En la mano de este lado! ¡Cuidado! ¡Claro, derecha, izquierda! ¡Izquierda, derecha! ¡El recorte bonito! ¡Vaya, vaya! ¡Tremendísimo chac! ¡Vaya! ¡Cuidado de este lado! ¡Una está la granada del micro! ¡Épale, tienda! ¡Épale! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, muchachos! ¡Suma precauciones! ¡Suma precauciones! ¡Qué bonito kit le dan, caballero! ¡Y bien, me está el aplauso! ¡Ese es el sucesor! ¡Venga! ¡Épale! ¡Qué bonito kit el muchacho! ¡Lo amaga! ¡Lo corta bonito! ¡Lo recorta bonito! ¡El tremendo! ¡Está expir! ¡Trabajo en el enlace plástico! ¡Ya se ha recorrido en el valentón de este lado! ¡Nosotros asegúrenos de volana! ¡El valentón! ¡Echa la mano rápidamente de este lado! ¡Ya casi, casi estamos en la recta final! Señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores, se viene el psiquiatra, se viene el psiquiatra, y la banda de ese tía que así le toca! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, hermanos! ¡Vamos a ver, hermanos y caballeros! ¡Listo, listo, 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 fiquiatra! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Los grandes protagonistas de este ruego! ¡Señores y señores, donde está el hijo de San Potomac y Tierra! ¡Vamos! ¡Sí, señores! ¡Qué bonito! ¡Ahí está Comanche, ahí está Corte, ahí está Corte, ahí está Corte, ahí está Tortuga! ¡Eso es el hijo de la generación de nuevos cargos de esta región de los Cierras Juárez, allá adelante! ¡Sí, señores! ¡Este es el psiquiatra! ¡Se viene el psiquiatra en todo! ¡Prientos abanches con la venta hacia abajo! ¡Rosadilla, rápido y al ojo! ¡Concuna distanza! ¡Sí, señores! ¡Qué emocionante cierre estamos haciendo! ¡Dicen que son los cuatro últimos mejores todos! ¡Este es uno de ellos! ¡Es el toro que hoy les presenta! ¡Rosadilla, capaces con Pablo y mejenita! ¡Sí, señores! ¡Este es la cintura! ¡Este es la cintura, mi amigo! ¡Qué manera de seriar! ¡Qué manera de disfrutar! ¡Qué manera de darle gusto al gusto! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Es nuestro gran amigo y al lado de la sierra, mi gente! ¡Esta noche también nos ha regalado la bonita tarde en una poela! ¡Este emocionante caribeo! ¡Y, señores! ¡Este es la bonita, este es la bonita! ¡Este gran cierre que estamos haciendo! ¡Qué barbaridad, señoras y señores! ¡Es el toro llamado! ¡El toro llamado el psiquiatra! ¡Hoy este rancho nos ha presentado con los ejemplares! ¡Sí, señor! ¡Juanito de Ayahuío! ¡Es el champarrito de Ayahuío que hoy le monta en el caballo! ¡Le monta bonito a este tremendo muchacho! ¡Un gran torero, pero que él también ha decidido montar a los dos! ¡Cinco juguetes! ¡Tenco sumo! ¡Gracias, muchachos de arero! ¡Gracias, de verdad! ¡Van a trabajar los lazos! ¡Van a trabajar los lazos! ¡Me parece que nada, señoras y señores! ¡Sí, señores! ¡Déjenlo por allá! ¡Déjenlo por favor! ¡Y el palo de nuestro caripeo! ¡El bárbaro! ¡Ay, ay, ay, madre mía! ¡Señores y señores! ¡Van a hacer tela! ¡Vaya, que se plaga! ¡Vaya, que se mete! ¡Aguántenme, aguántenme, los tapateros! ¡Aguántenme, los tapateros! ¡Aguántenme, los tapateros! ¡Aguántenme, aguántenme! ¡Aguántenme! ¡Espérense, el tapatero! ¡Joder, espérenme! ¡Espérenme! ¡Porque si no van a afirmar al ejemplar! ¡Aguántenme! ¡Es una multa a reparo! ¡Aguántenme, el chaval! ¡Aguántenme, que le quiten el mebrero! ¡Aguántenme, los tapateros! ¡El templado se puede la cibar! ¡El patinete puede deshacer en peligro! ¡Aciosa! ¡Gracias, papá! ¡Ahora sí! ¡Espérense, el lente de ese tremendo es el pere! ¡Le recorta bonito! ¡Báile, este parazo! ¡Van a recórtero! ¡Ahí es el tremendo micro elegante! ¡Viene tremendo a chanteros! ¡Qué jugada, qué jugada! ¡Espérense! ¡Vaya, vaya! ¡Pegarito, elegante! ¡Gan uno por uno! ¡Gan uno por uno! ¡Damas y caballeros! ¡Aquí le sigue dando! ¡Aquí le sigue pegando un hombre que así le protea! ¡Elegante! ¡Dice el tango agarrobo! ¡Pegarito, recortado! ¡Vaya, qué simple! ¡Damas y caballeros! ¡Qué salto en cubita! ¡Elegante, abanito! ¡Vaya, qué zorazo! ¡Vaya, este perro, porazo! ¡Gan uno por uno! ¡A mis amigos! ¡Jaboteros! ¡La jugada sigue! ¡Visarías Carranza! ¡Gracias! ¡Por la formación en tu pueblo! ¡Gracias por acordarte! ¡Visarías Carranza! ¡Dios se multiplique! ¡No moneda! ¡Vaya! ¡Hacecho de las callas! ¡Hacecho de grande! ¡Esta es la festividad! ¡Pegarito, señores! ¡Aquí está! ¡La jugada sigue! ¡Elegante! ¡Cárbaro! ¡Viene el siguiente cabopero turno! ¡Viene el tremendo comanche! ¡Los muchachos le ponen la comita! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Venga, lazo! 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 ¡Quítate, Tortuguita! ¡Quítate! ¡Venga, lazo! 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 Dice, es el comante que lo monta, un hombre que también ha adquirido gran experiencia dentro de este caribeo. Señoras y señores, que viene a los grandes amigos con él, dice ole, dice ole, venga, 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 cheferes, que duermo. Y mete cintura, salve, la velocidad, atenciones, esto es lo que se diga en este caribeo. Sí, señores, señores, sí, señores, y va de nuevo, y va de nuevo, cuidado, mi amigo, señoras y señores, vaya cierre que estamos teniendo, vaya cierre que estamos teniendo. Sí, señores, señoras y señores, estamos en la recta final, estamos en la recta final, y nada más, qué manera de quitarse la embestida, el último y el último escudo que tienen los muchachos. ¡Sí, señores, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, señoras y señores, y el hombro, ahí está mi amigo mismo, ahí está mi amigo mismo, ahí está mi amigo, ahí está mi amigo de San Sebastián Mezaza, sí, señores. ¡Sí, señores, 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 y ya finalizando el caniteo, ya finalizando el caniteo. Finalizando ese gran espectáculo que hoy hemos vivido durante el día de ayer y hoy en esta fiesta patronal. Sí, señores, mañana asegurando el comienzo también ha decidido bajarse. Señoras y señores, un aplauso, el cliente de los toreros. Écriben un aplauso, por favor, écriben un aplauso. Y ya está listo ese trucito de San Sebastián Mezaza. ¡Sí, señores, señores, bueno, venga, la bravura, la bravura del ejemplar es el Chocke. ¡Sí, venga, muchachos, jizpare! ¡Tremendísimo Chocke! Ese es el tremendo Chocke, venga, tremendo tortuga, tortuga, la tortuga, la tortuga. ¡Cuidado, desde ese lado! ¡Venga, micro! ¡Tremendísimo, micro! ¡Tremendísimo, Yair! ¡Venga, muchachos, venga! ¡Jizpare! ¡Venga muchachos! 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 Un saludo a todos los seguidores de esta cámara viajera. Gracias por venir. Y para lo que sucedió en esta noche, acabamos de terminar el garipeo en Santo Tomás, en La Chita, en este año 2023. Y de parte de su gran amigo también, que en esta ocasión carga esta cámara viajera llamada Chiana Lee. Les deseamos a todos sus seguidores una feliz Navidad y un próspero año. Señoras y señores, cuídense mucho y no pierdas de vista esta cámara viajera Chiana Lee de San Juan, en zona Vialta. Hasta la próxima.